Gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Las candidaturas independientes son un gran avance democrático que a últimas fechas se ha conseguido en nuestro país. Sin embargo, de nada sirve crear instituciones en apariencia progresistas si no se establecen requisitos racionales y asequibles a los ciudadanos y ciudadanas que quieran optar por participar en una contienda electoral sin intervención de un partido político. Y paradójicamente, en el dictamen que hoy se pretende imponer, considera que se requieren más ciudadanos y ciudadanas para presentar una candidatura independiente para crear un partido político. Pues como ustedes bien saben, para constituir un partido político se necesitan, entre otras cosas, la voluntad de 250 mil personas, en tanto que para una candidatura la proporción es mucho mayor. Así las cosas, en la presente reforma se pretende establecer que para la candidatura de presidente de los Estados Unidos mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos y de ciudadanas equivalente al 1% del padrón electoral, con corte al 31 de agosto, al año previo a la elección, y estar íntegra por los electores de por lo menos 17 entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos y ciudadanas que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. Estos porcentajes en cifras reales representan de 800 mil ciudadanos y ciudadanas que abiertamente respaldan la candidatura independiente. Para el presidente de la República, lo cual representa una traba difícilmente salvable por los ciudadanos que en esencia no se encuentren organizados de manera permanente, ya sea por municipios, distritos, como lo pueden estar en un partido político. La razón de ser de las candidaturas independientes se sustenta en lo que la persona que decida competir por la magistratura tengan un liderazgo a nivel nacional ajeno a los entes políticos tradicionales. Y si bien es cierto, el establecer un mínimo de apoyos expresos hace a las veces de filtro para garantizar que únicamente aquellas personas que tienen algún tipo de trabajo previo en la sociedad o cuenten con el respaldo de sectores de la sociedad civil organizada, diferentes a los que ya se encuentran representados en los partidos políticos, puedan aspirar legítimamente a contender en las elecciones constitucionales. El tamiz no debe ser tal que impida que los ciudadanos libres puedan consolidar su registro por ser imposibles que consigan 800 mil firmas de personas que expresa públicamente se sumen al proyecto. Al poner tan alto el número de respaldos, obligará quien pretenda ser candidato independiente a recurrir a prácticas ajenas al espíritu independiente que se le pretende dar a esta figura. El aspirante a candidato se verá en la necesidad de solicitar el respaldo corporativo a la compra del respaldo, a la compra de estructuras partidistas y demás prácticas que desvirtúan el carácter ciudadano e independiente de la candidatura. Amigos y amigas, en el estado de Quintana Roo, en el proceso electoral local 2013, se presentó la figura de las candidatas y candidatos independientes al fenómeno que vivimos, que fue y se obtuvo el supuesto respaldo ciudadano y los subrayo, merced de la dádiva, la entrega de despensas, la participación de grupos afines al PRI o al gobernador, que lo único que hicieron fue inflar el apoyo ciudadano, que al ser ficticio se vio abandonado, obvio y evidentemente en las urnas. El dicho proceso se dio el absurdo de que un candidato independiente tuvo un número mayor de respaldos ciudadanos antes de la elección que votos válidos en la jornada electoral, lo que supone militantes de un partido apoyando claramente una estrategia de simulación de candidaturas independientes. Esto demuestra que establecer un número tan alto de apoyos ciudadanos no será obstáculo para quienes de manera poco democrática se organizan para obtener dicho registro, sin embargo, sí será obstáculo para aquellas personas que tengan un liderazgo natural y verdaderamente independiente dentro de la sociedad. La iniciativa forzará al ciudadano apartidista que pretenda una candidatura independiente a constituir una asociación civil, que lo respalde, a tener un mayor respaldo ciudadano que el necesario para construir un partido y que no exista restricción para que ese respaldo venga de militantes de algún partido político. Por ello, nuestra propuesta plantea bajar los mínimos de respaldo ciudadanos para garantizar que sean los liderazgos naturales de la sociedad quienes vean beneficiados con la figura de candidatura o candidato independiente a la vez que los mantendrá alejados de respaldos corporativos de dudosa vocación democrática, como muchas veces vemos en los comicios de los estados y obviamente de nuestro país. Por eso y por ello, estamos contra la propuesta que pretende mantener nulo el acceso ciudadano para las candidaturas independientes y continuar con la simulación que actualmente se vive en gran parte del país. Es cuanto, señor presidente.